Hola, mi nombre es Sydney Anderson. Yo soy estudiante de la Universidad de High Point. Estoy estudiando literatura. Tengo 21 años y soy de Carolina del Norte. Me gusta leer y dormir. También me gusta jugar al tenis y correr. Mi color favorito es rojo y mi comida favorita es el pollo. Tengo uno perro llamado Harry. Hola. Harry es amable y jugueto. Le encanta comer y jugar. No le gustan las tormentas. Harry ama a mi madre, Susan. Mi mama es muy amable y inteligente. Ella trabaja mucho. Es una buena cocinera. A ella le encanta mi papa, Randall. Randall es un cartero. Él es muy divertido y le encanta el golf y su iPhone. También le gusta Sherlock Holmes y el chocolate. Randall odia a los gatos. Mi hermano, Ben, también odia a los gatos. El tiene 23 años. Él es un estudiante de UNCG y juega béisbol. Él es muy atlético y saludable. Él le gusta levantar peces. También le gusta ver la televisión y escuchar música. No le gusta bailar. Ben y mi novio, Charlie, son amigos. Charlie es muy romántico y es un jugador de hockey. Él es muy lindo y hemos estado juntos durante cuatro años. Él dice que soy molesto pero creo que le gusto. Nos encanta ir juntos a los restaurantes. Nos gusta escalada en roca también. Me hace muy feliz. Tengo una gran vida y gente increíble en ella. Estoy muy agradecida. Adiós.